Vamos a vender fresco en el centro de San Salvador. Una nueva aventura empieza. Si no han hecho nada, hay fresco. No hay nada, hay fresco. Y vamos a ver cómo nos va vendiendo fresco. ¡Votenle la culpa! ¡Excelémosle, señor! Ahora es un nuevo día de grandes oportunidades. Mi nombre es Ernesto Renato, pero me pueden llamar de Tom. No me olvides de Manuel Hernández, pero me puedes decir manique. Y bienvenidos a una nueva Derecha Venta Aventura. Estamos en el centro de San Salvador y como ustedes saben que nos dedicamos a diferentes cosas. Tanto a probar comida en la calle, tanto a probar comida en el restaurante, tanto a pedir ride como a vender también. Bien, entonces ahora nos vamos a dedicar a la misión de vender fresco, ya que los frescos en el país, en El Salvador, son muy conocidos. O sea, es algo que todo salvadoreño se puede, todo salvadoreño ha consumido un fresco al mediodía, o al desayuno, o hasta en la cena. Entonces, con manique nos vamos a dar la misión de vender fresco. Yo creo que ya tenemos la experiencia para poder hacer ventas locas. Pero vamos a ver qué onda. Sí, vamos a ir a ver. Estamos acá una vez más, señor, en el centro histórico de San Salvador. Y vamos a ver cómo nos va vendiendo fresco. ¿Qué pasa? Fíjate que ahí había un poco de palomas, fíjate. Y nomás te vieron, se fueron. No, pero allá están, mirá, eh. Ah, sí, va. No sabías que vos las palomas las llamás así. O sea, sacás el maicillo. O sea, que no es el maicillo, sino que es el sonido. El sonido, el sonido. Ah. Ya vienen para acá. Ya vienen hoy, eh. No las ahuyentaste, fíjate. Pero siempre venimos acompañados de un amigo que nos ayuda en este tipo de aventuras. Sí, para que también pasemos el ridículo también a la persona. Estamos acá con nuestro amigo, Gio Party. Ey, ey, mira. Como quita cinco pesos por foto, por los trajes. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Un gusto saludarlos a todos los que están viendo este video ahí en la casa, en el teléfono. Un saludo muy especial de parte de acá. Y ese poco de billete, ey. O sea, que después de la publicidad que le hicimos en el video anterior. ¿La publicidad de la tienda china? No, no, hombre, la pizza. Este, lo contrataron, viejo. Ha ganado billete y nos lo viene a presumir en la cara. Con esto, con esto, vamos a ir a comer. Ahí está, señal. Oye, buen billete. Y dice que solo esto fue por diez minutos de amenizar un evento. Más de cuánto cobra. Mira, yo soy, vos sabés que yo soy mago, viejo. Así que he traído un show acá, mirá, para que todos vengan en casita y se diviertan, mirá. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Princesa! ¿Una qué? ¡Una princesa! ¿Una princesa? Sí, una princesa. ¿Cómo? Eso es un cono. ¿Y el cono que ponen aquí para apartar los parqueos? Venga, para, ve. Vos, no, con todo el cofetazo. Es donde es princesa, vos. ¿Qué vas a hacer? Mira, esto es magia, mira. Nada por aquí, nada por allá. Fíjate bien, hoy está aquí, está allá hoy. Ajá. Listos. ¿Y qué vas a hacer? Voy a parecer una princesa, pero tienen que decir las palabras mágicas. ¡Princesa! 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 ¡Ey, ey! ¡No! ¡Ey, ey! ¡Ay, carajo! ¿Qué jodas ahí? ¡No me he ganado, bicho! ¡Oh! Ha sido mucha información en tan poco tiempo. Espérate. Me dijiste una princesa, o sea, era parte de una película. Pero salió la villana, vos. Espérate, y de verdad es tú. No, hombre, we. O sea, que te subiste solo para hacer eso ahorita. Sí, ni, 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 le vaya al día. Ey, estos son locos, espérate. Nosotros nos desligamos de todo tipo de responsabilidad, daño o algo en este vehículo. No, manchó. No, manchó. Como esa magia no funcionó, vamos a hacer otra. Ah, ya va, algo, sí. Es que este es un tutorial que ven en YouTube. Aquí, si ustedes ven, hay una página en blanco. Tenés que escribir una palabra. Yo no voy a ver. Va, pero tenés que, vas a adivinar. Con este... Otorino, la rinco. ¡No! No, sí, está más difícil, una más difícil. Otorino, otra dos R. Rino. La, la, L.A. Larín. Ongólogo. Vaya, ya, ya, yo. Espérate ahí, que no me digas. No, no, no. Mira, aquí está en blanco, dame lapicero. Ajá. ¿Qué, qué dijo ella? Ah, ya me dijo el oficial. Acá, vamos a ver. No crean que lo ha dividido. Ustedes no lo crean. Qué puntita. Yo escribí... No, es que qué fácil la pusiste. Yo escribí lo mismo. Mostrarlo a la cámara. Ahí está. Vale. Y acá está lo mismo. Lo mismo. No, hombre, bueno. No, hombre, vamos. No, a ver, vamos. Vamos, nosotras tenemos. Ahí, ahí, quédate. Hay que vergüenza. No, 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 no. A ver, vamos, señor, que no conocemos. No, hombre, bueno. ¿Vas a tu papel? Escribe para el otro evento. No, fíjate que el video pasado sí me impresionaste. Hoy sí me diste pena otra vez. Yo escribí lo mismo. ¿Qué? ¿A qué escribiste? Otorrinolaringólogo. Rosy, teníamos un rato de no verte por aquí en el canal. ¿Qué te habías hecho? Rumores decían que habías agarrado para el norte, ¿verdad? No sé, cualquier gente ahí que me quiera, pues sí, mandar a traer. Estoy en la disposición para poder viajar, ¿me entiendes? O sea, vos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, porque eso andar pieza un poquito del día y andar en pieza. ¿Vos está dispuesta así a hacer ese viaje? Sí, yo sí. Así que ahí está la puerta. O sea, alguien, ve a alguien aquí, un señor. Yo quiero mandarte a Rosy. Un sugar. ¿A un sugar? Un sugar. Pero, 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 ¿y qué pasó con el muchacho del desfile que dijiste ya estuvo? No. Ah, ah, todavía estás vendiendo acá. Sí, todavía un saludito para todas las personas que me decían. Rosy, cuando otro video, aquí estamos. Yo les digo que no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Así que aquí estamos, un saludito. Y un beso a todos, a toda la gente que me dice. Rosy, mandame un saludo. Y que aquí, que allá, que no se quede. Un saludo para todos ustedes. Disculpen, se me olvidan los nombres de todos. No, no. Calmate, no. Calmate, Diego. Es que de hecho, ¿sabes qué pasó? No, ¿sabes qué pasa? Que hizo una gira, luego de que Wiss y Yandel sacaron una canción. Ah, sí. Y la rompecorazones tuvo un hit, ¿verdad? Sí. Y desde esa vez se perdió. O sea, yo ya no la vi. Se perdieron. Cumplía años y ninguno, nadie, ni siquiera, ni siquiera. No, lo que pasa es que ya habíamos hablado, ya habíamos hablado para que precisamente, ¿qué hora son yo? A las 12 y 35. Ajá, precisamente, un 7 de octubre, a las 12 y 35, estuvimos en el centro, luego de salir del parqueo, luego de que te quejara, íbamos a decir, ¡Feliz cumpleaños! Y además, habíamos preparado la canción, y nos costó porque, ¿sabes qué hay que ensayar, verdad? Sí, cabrón. Hicieron una coreografía o todo, preparen ahí lo que le habían hecho a ella, ¿verdad? ¡Vación! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Rosy, feliz cumpleaños a ti, ¡eh, eh, eh! ¡Queremos, Patel! ¡Viva! ¡Radical! ¡Pérate, ey! ¡Pérate, jajaja! Bueno, teníamos un parado para vos, este... Siete días más tarde, pero muchas gracias, de verdad. El chamaco muy, muy lento iba. Sí, iba. Hay que reclamarle, hay que reclamarle. No habíamos hablado con Rosy porque había perdido el número, no nos habíamos podido contactar con ella y es cierto, ya hasta de poquito volvimos a tener contacto. ¡Adiós, ay, ay, ay! ¡Qué, ay, ay, ay! La vez anterior, alguien nos vendió un par de frescos que queremos ayudar ahorita a vender, ¿va? Te lo regalaron. Ah, sí, nos lo regalaron. Oye, aquí, ¿por qué está tapado vos? Porque han venido, no sé qué sé. ¡Cierto, cierto! No, por tu cumpleaños. Ah, por tu cumpleaños. Sí. ¿Cómo estamos, brother? Hola, buena. Venimos ahorita aquí a vender frescos con vos, vos vendés frescos. Sí, frescos, tengo de limonada, maracuyá. ¿A cuánto lo vendés? A 35 centavos. A 35. Sí, la promo consiste en 3 por un dólar. ¡Aaaah! Esas promo me gustan. Vaya, pero... Ajá, vaya, te vamos a ayudar. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué hablas, hombre? ¡Ey, ahí, vos! ¿Qué estás haciendo vos? ¡Ey, vos! ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estás haciendo? ¡Pérate! ¡Ay, que no lo vas a comprar! ¡No, hombre! ¡No lo vas a ir al lado! Ajá, espérate. ¡Ay, no, no! ¡Es que vos tenés la culpa! ¡Vos tenés la culpa! ¡Uy, uy! ¡Vos tenés la culpa! ¡Vos tenés la culpa! ¡Vos tenés la culpa! ¡Vos tenés la culpa! ¡Sí, síganla! ¡Sí, síganla! ¡No, hombre! ¡Somayo yo con ustedes! ¡Las llenas bien asustadas! ¡Fégate! Después van a decir... ¡Vieran allá cómo se agarra en el centro! ¡Va, espérate! ¡Vamos a ayudarle a vender fresco! ¡Tres por el dólar, decima! ¡Tres por un dólar! ¡Vaya, eh... Lo vendemos aquí, ¿cómo haría la onda vos? ¿Y vos por qué querías agarrar la hielera? ¡Pues sí, porque imagínate! ¡Para las fiestas que hace! ¡Para la hielera que hace! ¡Ah, para la Navidad! ¡Oh, vamos a vender hacia alrededor! ¡Para la hielera que hace! ¡Ah, a ver, a ver! ¡No van a quitar la carreta! ¡Para el inventario, va! ¡Te llevamos un volado de este rojo! ¡Una carreta! ¡Una carreta! ¡Una hielera! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, no, no! ¡No lo vemos más por si se pierde! ¡Va, 200! ¡Ey, una técnica para vender! ¡Pues sí, porque no! ¡Dando una técnica! ¡Fresco, fresco, fresco! ¡Fresco, fresco! ¡Limonation, limonation! ¡Limonation! ¡Limonation! ¡Pues ya ves cuando no vendemos! ¡Fresco, fresco, fresco, heladito! ¡Fresco, venga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, la técnica de la bahía! ¿Cómo es la técnica? ¿Qué es eso? ¡Comprame este señor! ¡Ah! ¡Me gusta! ¿Contaron cuánto fresco hay para... ¡Sí, ya está! ¡Vaya! ¡Han confiado! ¡Está grabando el video de cuando le robó la cerveza! ¡Fresco, fresco, fresco! ¡Antes de salir, espérate! ¿De qué era un limonada? ¡Nada! ¡Nada y granadilla! ¡Vaya, esperate! ¡Granadilla! ¡¿Qué mando puedo regalar, pues?! ¡Nos voy a vender! ¡Qué onda! ¡Cuarenta, dame ya! ¡Chaco! ¡Antes de vender! ¡Hay que pasar por control de calidad! ¡Ey, dale, dale! ¡Fresco, fresco! ¡¿A cuánto?! ¡Con las siguientes en TikTok a ustedes en las páginas me vayan a promover las frutas! ¿A cuáles, 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 cuáles? ¡Ah, vaya! ¡Echo las frutas para venderlas también! ¡Ah, mira! ¡¿Cómo vale? ¡Cuánto vale! ¡No, agarremos ahí! ¡A cómo no voy a darlo! ¡A 35! ¡A 35! ¡¿Van ustedes! ¿Narangecho o naranjecho? ¡Narangecho! ¡Van a promoverme las frutas porque ya las hago en las páginas de ustedes! ¡Vaya, está bueno! ¡Ya venden frutas fresquitas! ¡Míreme! ¡Y hay compañeros ahí para que quieran fresco para venderlas! ¡Vaya, vamos a vender allá vos! ¡Fresco! 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 ¡Fresco el dólar! ¡No hemos cantido nada con el dinero! ¡Mentira! ¡Ey! ¡Ya me dijeron que vos haces pistos! ¡Fresco! 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 ¡Vaya, ¿qué vos querés ahí? ¡Fresco! 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 ¡Fresco, ey! ¿Qué onda ahí, sabe? ¡Tranquilo! 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 ¡Si le echaré este fresco aquí! ¡Queda acabar! ¿Vaya, querés el dólar o querés uno? ¡Este! ¡Este! ¡No, me lo otro! ¡Este! ¡Vaya, uno o tres por el dólar! ¡Vaya, un dólar! ¡Vaya, un dólar! ¡Ey, el dólar! ¡Ey, ahí está la vuelta! ¡Vaya, espérenme, ahorita, espérenme, que todos estamos en la venta, espérenme! ¡Eso! 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 ¡Vaya, ahí está! ¡Eso! 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 ¡Eso es de maracuyama! ¡Eso es filote de limonada! ¡Vaya, limonada! ¡Vaya, limonada! ¡Vaya, se sabe! ¡Le quiero regalar una propina! ¡Oye, oye! ¡Es que va! ¡Si nos anda humillando, ey! ¡Ay, tiene feria! ¡Ay, a ver! ¡Tiene feria abajo! ¡Nombre, mabe! ¡Después! ¡Nombre, mabe! ¡Nombre, mabe! ¡Después! ¡En navidad te va a servir para fuertes! ¡Voy a la técnica! ¡Voy a la técnica! ¡Sí, sí hacerlo! ¡Ahhh! ¡Eso se le llama estrategia! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¿Qué onda fresco? ¿Cuántos? ¿10 dólares? ¡Vaya, ahí! ¿Cuál quieres? ¡Un dólar! ¡Un dólar! ¡Son varios! ¡Ey, don! ¡Lo veo comer sin fresco! ¡Ey, se va ahogar! ¡Mira, se está ahogando, bebo! ¡Vaya! ¿Cuál de los dos quieres? ¡Vaya, tres por el dólar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Va, uno amarrado! ¡Vaya ahí está! ¡Va, uno, uno! ¡Vas a comer sin frescos! ¡Ey, todo aquel que veamos comiendo sin frescos! ¡Ey, lo veo! ¡Ey, lo veo con calor! ¡Ey, lo veo con calor, jefe! ¡Usted está comiendo sin frescos! ¡Usted está comiendo sin frescos! ¡Ey, usted está vendiendo sin frescos! ¡Vaya! ¡Se le trae lo más! ¡Que vuelto esto es que esté allá! ¡Pues darle los otros dos! ¡Vaya, adquieren los otros dos! ¡Para más tarde! ¿Qué onda? ¿Cuánto ahí? 3 por un dólar. Vaya, 3 por el dólar vos. ¿Fresco ahí? Toda la fuerza le metió el fresco a la gente. Mira que él pidiendo. También me llama una monedita. Mira, andamos vendiendo por donde pidiendo. Porque este veo, dame una monedita. Suave, viste. Aquí venamos fresco. Jefe. Ey, que no eran a 7 antes. Ey, ¿qué pasó ahí? Ya bajó. Ya bajó. Uy, ya bajó. Estamos en crisis ya. Ey, fresco ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ey, señal. Va a ver, va a ver. Ey, ¿qué onda? Va a ver, mira. Ey, no te estés gastando la venta. Dicen, a ver. Y ese es para jugar. No, no te estés gastando la venta. Y esos son souvenirs. ¡Ey, trajito! ¡Ey, trajito! ¡Ey, trajito! ¡Ey, trajito! ¡Ey, trajito! ¡Ey, trajito! Hace un video hace un par de meses aquí, vado. Ya están a seis por el dólar, ¿no? ¡Cómenme! Yo sé que ustedes con los pollos camperos comen, vado. Ey, lo que no nos habíamos percatado es que había una horchata, vado. ¡Uy! Una horchata, vado, ajá. ¡Magia! El tesoro, magia. Ajá, vamos. ¿Crees que la vendemos o la guardamos? ¡Yo la compro! ¿La guarda? ¿Tenés piso? ¿Tenés piso? ¿Tenés piso? ¿40? ¡Uy, ya va! ¡No, no, es que yo la quiero! ¡No, no, no, es que yo la quiero! ¡Estamos vendiendo, estamos vendiendo! Show callejero, vio. Sí, vio. Show callejero, vio. ¿Reco? ¿A qué fue el dólar? ¿Y de qué? Maracuyá y limonada. Cabal. Uno, dos, tres. ¡Uy, sí! Vaya, nos quedan ya más. ¿Vaya, tú? ¿Otro dólar? ¿Otro dólar? ¿Uno más? Ah, ese fue el de manique. Digo el muchacho que tendríamos que haber reunido 11 dólares. ¿Hace la cuenta ahí? Ya lo uní todo. ¿Ah? Uní todo el dinero. ¿Cómo uniste todo? Como di vueltas de mi dinero. ¿Cuándo pusiste vos? Oh, no sé. 11 dólares. Sí, 11 dólares. Teníamos que sacar y aquí está. ¿No me tendrías que tener vos de tu piso cuánto? 10, 70. ¿Por qué 10, 70? ¿Por qué quedan uno? Entonces te debemos de caer. Ah, me debes. Y la rocia les muestra yo aquí por la experiencia y nada. No, yo a mí no me apuesto a cobrar. Yo te dije agarrabo el piso. No, a mí no me apuesto a cobrar. Bueno, qué fracaso acabamos de tener veniendo fresco. No sabemos si nos bajaron. Me vayan a echar la culpa a mí que él se puso no. Yo andaba metiendo y él andaba administrando el dinero. Estamos pensando ahí que no íbamos a la carretera. ¿Quién metías? No, no. No, no. ¿Quién metió? Sí, son mal aborros. O sea, vamos a preguntarle ahorita que si no ha llegado Gio ahí. ¿Qué? Ajá. Ey. El Gio se perdió. El Gio se perdió. No, hombre. Y no dijo que por acá venía. Nosotros fuimos nosotros y yo dijo que iba a salir. No, hombre. Que no queramos nosotros atendiendo. Y dijo que iba a ir por acá. Se perdió. Se fue para la C. Va. Saliste a los 200. No. Ustedes vacilando. No, no. Ahí debe estar. Va a buscarlo. Solo que le marque. Quedamos con unos pelados mirando. No, espéreme. Le vamos a marcar. Voy ahí con la carreta, me voy a adelantar, me dijo. Y ahí los veo ahí, me dijo. Ya mal ahí, vos. Más que ni conoce el centro. Ay, Dios mío. Al ser perero va a ir entonces. No, hombre. ¿Dónde están? Me quitaron aquí la carreta, viejo. ¿Dónde están? Me quitaron, ¿no? ¿Cómo te van a quitar la carreta y para dónde te fuiste? Bien, me tienen aquí la carreta. ¿Quién te quitó la carreta? ¿Me entendemos? No, ey, no. Tranquilos, tranquilos. Estoy aquí a cavar por un parqueo. Me tienen los del can. Aquí sale el camión. Decir que no está perdiendo nada. Si ya no está perdiendo nada. Si ya habíamos terminado. No, hombre. Mirad aquí que hay un camión, viejo. No, me entienden. A ver. ¿Dónde está, po? ¿Cómo le hacemos entonces, po? Esperame, esperame ya. Miren. Ustedes no saben la piscina o el helado. ¿Qué está pasando? ¿A dónde está? ¿A dónde? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vayamos! Lo sentí que me bajó las... ¿Por qué vamos a llegar? ¡Alto,ериos! Olmen, sí cayeron. ¡Hálo para todos! ¡Ah, estaba asustado! como no no lo vaya a ver las camisas que no se han cuidado para nosotros yo sentía que le iba a cobrar la hielera vendimos todo para que nos dijiste que 11 dólares y usted es ella es mi propia hija mi propia hija sobrino y y y y y y estamos ahí hemos cuadrado el país por el mal gusto y el arroz pero gracias por el chance viste desde qué hora a qué hora te pone aquí a vender fresco aquí es de las seis de la mañana hasta las tres de la tarde es bastante fresco va a vender unos 300 400 frescos diarios por alguien te quiere venir a comprar para que te puede encontrar una esquina y que más vendes churros y el puesto de la suegra vende comida también algún número por si alguien quiere a un pedido especial de fresco 72 64 89 43 y ahí hablan de los precios por eventos va por eventos van de actividad va también está bien y tu suegra la que vende a la parte también se le puede hacer platos de comida por eventos gracias y disculpe de la rosa válida viste la niña la niña puede buscarlo la cosa yo no me voy a dar vacilar dijo la venta vendimos rápido todo no era mucho fresco pero nosotros prácticamente les demostramos como el trabajo de cada persona en el centro va que cuesta en el caso de rosy que vendedora aquí en el centro pues cuesta la venta que por cierto y no va a venderlos como otro rato no y rosy gracias por acompañarnos rosy tenemos un reto de moverte ya que hemos perdido tu contacto pero ya estamos nuevamente en contacto vamos a ver qué más inventamos se viene diciembre todavía nada más queremos notificarles para el 26 de octubre sábado 26 de octubre vamos a tener celebración del día del niño en la colonia y bus a partir de las 4 y 30 de la tarde vamos a estar regalando más de 500 juguetes para que lleven a su niño vamos a decir cuando es el 26 de octubre así que ahí está la invitación para ver animación y pues hay muchas sorpresitas así que también llega a su niño y usted también lléguese porque va a ver alimentos para usted colonia y bus está acá prácticamente donde está la calle a monserrat y vamos a hacer vamos a hacer en la cancha para que usted no se pierda lleve a su hijo a su niño van a ver más de 500 juguetes pero con cupo limitado para tener un control bajo pero igual más información más adelante barro se va a llegar si yo te estamos invitando ya porque si llegue ese temprano así que bueno nosotros decidimos agradecemos por acompañarnos gracias y por el apoyo y nosotros acá en el centro de san salvador les decimos nos vemos en la próxima de la aventura señora bueno que pedo te perdiste y